¿Cuál es la primera comitiva de alumnos? Solamente 990 alumnos egresados de la secundaria, los que están viajando a Mar del Plata. En este proyecto importante que es Conociendo el Mar, todo gratuito, también hay una responsabilidad. Por eso, en el primer grupo queremos estar cerca de los chicos y prever algunos inconvenientes que pudieran surgir. Estoy hoy acompañada con la profesora Gladys Medina. La verdad que esta escuela es súper numerosa. Los chicos no pueden estar más felices y entregando Darío las remeras para, bueno, como identificando el nombre y la institución. Sí, la verdad que estoy muy contento y espero que todos podamos disfrutar, ya que espero que no haya inconveniente y todos podamos disfrutar de este gran viaje. Me considero afortunado, ya que nos tocó en la dirigencia de un gran intendente y me siento afortunado por todo esto. Bueno, muchas gracias, ¿no? No, gracias a usted.